Lo mejor que tiene hoy San Rafael es la capacidad de sus dirigentes, no solo políticos, sino también de las distintas organizaciones privadas, empresariales, sociales, donde hemos entendido que acá las cosas, por simple que parezcan, no las puede hacer solamente un solo actor. O sea, el municipio, por supuesto, tiene que liderar, y en eso Emir creo que lleva la punta, es punta de lanza y tiene una visión estratégica muy importante para el San Rafael que queremos. Pero la compañía, no solo de todos los funcionarios municipales, sino de los privados, los comerciantes, los vecinos, las empresas, nos ha hecho que, bueno, hoy estemos festejando. Ha sido días muy duros porque estas obras se hicieron a contrarreloj, y no podían haber fallas porque día de obra que se ejecutaba había un comerciante sufriendo todo lo que significa un menor tránsito por sus heredas, la tierra, los escombros. Entonces, realmente es un desafío que marca la excelencia que tiene que tener el equipo municipal para que todo salga como realmente estaba previsto. Así que, por supuesto, estamos muy contentos. Y sobre todo, esto es una puesta en valor de nuestro centro, que como decía Mir, es la historia de San Rafael. Se está desarrollando un San Rafael turístico a pasos agigantados, y esto puede poner en peligro, en cierta forma, lo que es el centro ante alguna, en proyecto inmobiliario de importancia. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso, y una forma de prepararse es embelleciéndolo y haciendo las obras que sean necesarias para que, bueno, las inversiones no nos superen en cuanto a las expectativas que tienen nuestros comerciantes.